¡Hola amigos y hermanos! ¿Cómo están y feliz sábado? Nos encontramos en Iglesia del Norte Y estamos con... Heifer Andrés Heifer, mi hermano, un feliz sábado Muchas gracias, igual ¡Hola, feliz sábado! Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con... Jenny ¡Hola, feliz sábado! ¡Feliz sábado! Hoy nos encontramos con... Aymar Bueno, voy a hacerte unas preguntas a ver qué tanto sabes de la Biblia ¿Listo? ¿Estás preparado? Un poquito, nervioso Bueno, no importa, si no sabes, dicen no sé ¿Listo? La Biblia es inmensa Eso nos ayuda a estudiar un poquito más ¿Bueno? Empecemos con la primera pregunta ¿Cuántas personas se convirtieron en el sermón de nuestro apóstol Pedro? En el primer sermón que tuvo No, no sé Una pista ¿Fueron más de mil? Dos mil quinientas ¿Un poquito más? Tres mil Ajá, muy bien Tres mil Tres mil personas ¿Qué es la manera? Sí, muchísima ¿Cómo sería eso de inmenso? Esa conversión, esos bautismos Fue muy emocionante Hola mi hermana Jenny Vamos a hacerte unas pequeñas preguntas acerca de la Biblia ¿Listo? Si sabes, está bien que respondas Si no, no pasa nada Bueno ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer sermón del apóstol Pedro? ¿Cuántas personas se convirtieron en el primer sermón del apóstol Pedro? No Una pista Más de mil, menos de cuatro mil Cuatro mil Un poquito menos Mil menú Mil quinientos Unas tres mil personas Debió ser algo muy lindo Ojalá se repitiera algo así en esta vida En estos momentos Bueno, completa este versículo Es muy fácil y muy bonito Listo Fácil, fácil Mi hermano, completa este versículo Y sabemos que todos los que aman al Señor Todas las cosas le ayudan a bien Creo que es Romanos 8.28 Muy bien, sí señor Muy bien Hermana, completa este versículo Porque los que aman al Señor Todas las cosas le salen a bien Muy bien, Romanos 8.28 Hay que tenerlo presente Todas las cosas nos ayudan a bien Amén Por eso Y sabemos que los que aman al Señor Todas las cosas le aman a bien Y sabemos que los que aman al Señor Todas las cosas le completan a bien Muy bien Romanos 8.28 Mi hermano Cuarto mandamiento de la ley de Dios Me acuerdo por las marchas de guías Acuérdate del día sábado para santificarlo No hagas en él cosa alguna Tú, ni tu hijo, ni tu ser bonita Ni tu güey, ni el extranjero que está dentro de tus puertas Sí, sí señor Muy bien, muy bien Cuarto mandamiento de la ley de Dios Acuérdate del sábado para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el día sábado no trabajarás y harás reposo No trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu ciego, ni tu criada, ni tu güey Ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el día sábado y lo santificó Muy bien Creo que ha sido la respuesta más completa Cuarto mandamiento de la ley de Dios Acuérdate del día sábado para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Más el séptimo día no habrá obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu cría, ni tu extranjero Ni cosa alguna que sé dentro de tu casa Sí señor, ¿cuál es tu himno favorito? No me olvidé de ti ¿Nos puedes regalar un pedacito? Me dicen que eres cantante, que cantas muy bien, vamos a ver Si las pruebas de esta vida Debilitan ya tu fe Y en tu mente surgen dudas De que venga otra vez Mira hoy hacia el Calvario A la cruz donde sufrí ¿Qué más prueba quieres que estar? Te amé hasta morir ¡Ay, bravo! Me encanta, hermano Todo lo que nos acompaña un día de esta recesión De sábado con tanta alegría Mi hermana Tu himno favorito Habla señora mi alma ¿Nos puedes regalar un pedacito? ¿Cantar un pedacito de él? Sí Habla señora mi alma Hable tu dulce voz Susurre en tiernas notas Tú no estás solo, no ¡Wow! Esta iglesia está llena de cantantes, hermano Aquí no se sufre por alabanza Todos han cantado muy bien Hermano, ¿tu himno favorito? Esto, el 344 ¿Nos puedes cantar un pedacito? ¡Un pedacito! ¿Cómo se llama? El Tona Domino Bueno, por lo menos leen un pedacito El Tona Tu nino que alegra el corazón Estamos pronto a nuestro eterno hogar Es que es hermoso Como nos recuerda esa bella promesa Bueno, una pregunta muy bonita De los libros de nuestra hermana Elena de Guay ¿Cuál recomendarías? ¿Cuál regalarías? Yo creo que No recuerdo muy bien el nombre Pero esa es la educación Y se me hace que es muy bueno Tanto para los padres Como para nosotros Aprender a ser también hijos Porque nosotros también debemos aprender a ser hijos Muy bien, gracias mi hermano Despídete, gracias por acompañarnos Veo que si sabes mucho de la Biblia Hasta otra oportunidad Chao, muchas gracias Bueno, una última pregunta Y muy especial De los libros de nuestra hermana Elena de Guay ¿Cuál es el que más te gusta? Y pues yo creo el que te gustaría regalar o compartir Mensaje para los jóvenes Cuéntanos por qué Como jóvenes Siento que Trae este libro Un mensaje muy importante para nosotros Y que deberíamos conocerlo Y aprender más acerca de él Muy bien hermana Muchísimas gracias Gracias por compartir con nosotros Despídete Chao, chao Bueno Una pregunta muy sencilla y muy especial De los libros de nuestra hermana Elena de Guay La Pluma Inspirada ¿Qué libro te gusta? ¿Qué libro crees que podrías regalar? ¿Qué puedes recomendar? Mensaje para jóvenes ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí podemos encontrar muchos Muchos mensajes Que Dios habló a través de la hermana Elena Para nosotros como jóvenes Que nos dan esperanza Gracias mi hermano Gracias por esa respuesta Gracias por acompañarnos el día de hoy Bueno, gracias Chao 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 Chao